El mundo no es un arco iris y no hay cosas, es un mundo malo y salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas, ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, ni por tan duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Routina de entrenamiento, punto norte o sur, es un zunzú de en cada punto, hacemos parkour a tu crew, son golpes de kung fu, como disparos de una marga, las lántigas hasta el lengua agarrando en el aire una palia, no es más deporte que afinar, un estradivario, un puro gol extraordinario, fútbol, llanero en el barrio, esqueleto, de adamantium, no hay tatle de tu equipo que pueda joder a un warrior, detrás de los velocistas hay pelos y ratos que atropellan cactus, este equipo desgrima con la espada de Arthur, no le digas si domina dos pelotas en la cancha, aunque me agendan más victorias desde antes que haya cuestas, haya cuestas, sé que cuesta recorrer cien metros planos, menos si no hay sponsors, pero corro cuatrocientos y cerveza me dan socio, mi das pasa el balón, que voy a clavar el aro, y esta vez te prometo que destrozar el tablet, la jugada a los críticos, no soporta el rap culero, aprendo una técnica por cada que mato, pero, es rap como deporte, jamás lo he hecho por dinero, mi coach clavo con el tímpano, que debo ser primero, que debo ser primero Hey yo men, amarrate los guantes, que vengo con un bate y te voy a sacar del parque, voy a quebrarte la pista como un bug a tu frenos, voy a prestarme la vida en el infierno, ya nos vemos, fluyo como lava igual que Michael Phelps, intuyo que lo tuyo copio a más de diez, expresión de contracorriente aunque hay a nivel, ni fernando plata, esclava más a rap, eh, God Level Men, usted el EP Men, como el que ganó la Champions, soy el sol que secó el césped, luego incendió el estadio, condición de Iron Man, pulmones de Iron Maiden, Mayday, Mayday, grita el equipo contrario, Mayday, Mayday, nunca he sido un adversario, hoy lloré demasiado los, por mi mano y fuerza compitiendo por ver quién es más, animal en la sed, partiendo la cancha con la jugada más cerda, no me ocupo en ganar, me ocupo en que usted pierda, me ocupo en que usted pierda, en que pierda Y si sabes cuánto vale, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero hacer, por él, por ella o por nadie, los cobardes lo hacen y tú no lo eres, tú eres mejor hijo Yo men, amarrate los guantes, que vengo con... No, 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 no Gracias.